Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo compritas realizadas en Maquillalia y un regalito para el Día de la Madre de la firma Urban Decay. También os traigo este maquillaje realizado con esos productos. Así que si os apetece saber qué cositas de maquillalia he comprado y las he probado in situ y mi opinión, si queréis saber qué regalito del Día de la Madre me han realizado, quedaros a ver el vídeo, que yo invito a venirse, 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 venirse. ¡Suscríbete al canal! 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 lo del labio, así que genial y nada más chicas y chicos hasta aquí el vídeo por hoy, espero que os haya gustado que os deis ideas todos mis comentarios, todas mis ahora las zonas son desde mi punto de vista, nadie me paga así que los productos los he comprado yo me los ha regalado mi familia, así que yo puedo decir lo que pienso del producto y le puede gustar la marca o no le puede gustar la marca, todos los productos que he comprado por ahora me están gustando estoy contenta con la compra, con lo que he realizado y yo os lo recomiendo ya está en vuestra mano si necesitáis pinceles, si necesitáis la paleta, labial, la piel de ojo etc, etc, pues ya sabéis los productos que yo he utilizado, si os ha gustado el vídeo, si os ha servido de ayuda si os ha entretenido, que tenéis que hacer darme un dedito arriba si seguiréis haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos ven, ven y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices cuidado chao 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 ¡Gracias!